Mira, ahí está el... Estas charotarinas de Villa de Álvarez 2020 Veme aquí Estamos con el Santo San Felipe de Jesús Aquí, exactamente, en las fiestas de Villa en la Petatera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gente, estamos en las fiestas de Villa de Álvarez En la primera caballeta nocturna Estamos con un tren que nos va a... ¡Ay! Nos va a estrellar y todo eso ¡La nueva! ¡Ey! ¡Suprema! Veme aquí Estamos en... ¡Bitches Manra! Y esto es... ¡Veme aquí! Los picudos los invito a que escuchen 93.3 la más picuda Manqueteando con la cherry ¡Au! 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 ¡Ey! ¡Oh! ¡Venga esta lección! ¡Vive esa lucha mi clase! ¡Muja la lucha de Byeo! ¡Qué es nada! Lo que quieras ¡Cuánto me muera quise! ¡Juélo con el cuero por ARA! ¡El bus que venuda muy dura! Y ni que deseo reclamar, que ha sido el espacio del amor Se va a ser un mar reclamar, estar entre mis dos hijos Se va a ser un mar reclamar, estar entre mis dos hijos Se va a ser un mar reclamar, estar entre mis dos hijos Se va a ser un mar reclamar, estar entre mis dos hijos Se va a ser un mar reclamar, estar entre mis dos hijos Y el color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez Y solo tengo ganas de ver que otra vez